¡Suscríbete al canal! No olviden suscribirse al canal No he visto problemas, no he visto líos, no he visto nada extraño Está bueno que vivamos el fútbol en paz Acabo de meter por el lado que no es, porque solamente veo rojos Pero esperemos que no me pase nada ¡Vamos! Lo que tuve que hacer para poder entrar Me vieron a la camiseta y me la hicieron vital Que si no puedo entrar... ¡Vamos! No, así que tengo pocos días de seguir sola Todo por lo que estamos Y ustedes se entienden Acabo de meter Nos necesita ganar Y Santa Fe Gente que tiene una deuda muy pinchada Por cierto, hoy viene mucha gente Mucha gente O sea, esto parece un poco El Parque de Libertadores perfectamente Hay un buen escenario Hay una buena fiesta Viva una buena fiesta En paz Con el cuerpo En paz El marzo te tengo ¡No! ¡Qué! ¡Muy bien! 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 El santo es mi madre Yo siempre toca sufrirlo pero este es otro nivel este es otro nivel este es otro nivel pero no tiene presentación con un minuto y alguien les puede pasar el tatico ahí en los escuelos me ha asustado pero ademas están perdiendo perdiendo y su cura y su cura yo les he soñado un amor a dios y lo del clasico de hoy es que se esta viviendo como un clasico como todos los clasicos deberian vivir en un chavo visitante allá están los dominionarios oriental norte lateral norte y occidental norte y occidental norte se trabaja los dominionarios no horrible no de la pena ni siquiera decirlo no pasa nada no pasa nada ya me estoy botando no 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 pero no 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 todo para una y registradar la boletera más cara de todo de todo el país para que salgan a jugar contra Santa Fe un equipo que está eliminado de esta manera no No, no es justo con el hincha de millonarios. Solo tenían que empatar, solo tenían que meter un gol y no fueron capaces. Así es el fútbol, ¿no? El problema es que la diferencia es que pierdas dándole a toda y pierdas como perdió Millonarios hoy. Regalándole el partido a Santa Fe y jugando con la hinchada. Eso no se hace, Millonarios.